Bueno, como ya se está haciendo tradición, y lo digo porque el año pasado exactamente a esta hora entablamos la misma conversación, le quiero dar la bienvenida a los micrófonos de Grupo Imagen al Padre Hugo Valdemar, vocero del Episcopado Mexicano. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, con el gusto de acompañarlos, especialmente este día que es tan importante para los cristianos en que celebramos la pasión y la muerte del Señor. ¿Se acuerda que hace un año también platicamos exactamente en Viernes Santo? Efectivamente, aquí muy apurados porque estamos a punto de iniciar el rezo en la Catedral, los canónigos, los oficios propios del día, pero con mucho gusto los atiende. Igual nos pasó hace un año, me acuerdo que tenía prisa por eso. ¿Qué vamos a ver hoy en la Catedral, Padre? Bueno, mire, el día de hoy se celebra en todas las parroquias prácticamente, lo mismo aquí en la Catedral, el día crucis, es una palabra latina que significa el camino de la cruz. Hacemos memoria del camino que hizo Jesús cargando la cruz del pretorio de Pilato, donde fue condenado, hasta el monte Calvario, donde fue crucificado. En la tradición piadosa de la iglesia ha puesto 14 estaciones donde se medita el paso a paso a Jesús, sus caídas, el encuentro con las mujeres de Jerusalén, el encuentro con su madre, el sireneo que le ayuda a cargar la cruz, en fin. Cada una de esas estaciones tiene el objetivo de ir meditando y reflexionando sobre lo que padeció Jesús, lo que sufrió hasta el momento de la crucifixión. Esto es en la mañana, aquí en México hay un monumental diacrucis en el Cerro de la Estrella, donde hay una gran, gran cantidad de personas, y en la Catedral habrá también un diacrucis. Después, en la tarde, a las 3 de la tarde, en la Catedral se celebrará la liturgia más importante del día, se llama la celebración de la pasión del Señor, la preside el Cardenal Norberto Rivera, donde de manera, digamoslo así, oficial, la iglesia celebra, pues, este acontecimiento extraordinario, Jesús, que muere por nosotros en la cruz, muere por nuestra salvación. Es una liturgia muy hermosa, única en el año, no hay misa este día en ningún lugar del mundo, en lugar de la misa hay esta hermosa liturgia, y después, pues, hay diferentes tradiciones. Aquí en la Catedral será el pésame a la Virgen, en otras parroquias se hace la procesión del silencio, y prácticamente con estos actos de piedad, ya de la noche, termina el Viernes Santo. Padre, tiene mucho que ver, como parte de la tradición y todo esto, diferentes costumbres que se aplican en el mundo cristiano, como son el ayuno, el rezo, pero particularmente la vigilia, que, pues, ha ido cambiando, ¿no? Antes era súper obligatorio todos los viernes de cuaresma, ahora como que ya no tanto. Pero, ¿se está perdiendo la vigilia? Bueno, la vigilia sigue siendo obligatoria. Tenernos de carnes los días viernes de la cuaresma, y especialmente este día, sigue siendo obligatoria. Lo que la Iglesia ha cedido es que, si por alguna razón no se puede llevar a cabo, entonces se supla con alguna obra buena, alguna obra de misericordia, alguna obra de caridad a favor de alguien, también, pero sigue vigente la petición. Y hoy, Viernes Santo, también obliga el ayuno. El ayuno es una obligación de los 18 a los 60 años, y que consiste en no tomar ningún alimento en la mañana, hasta la hora de la comida, y sigue, sigue, sigue presente. Lo que pasa es que sí se ha ido relajando un poco las costumbres, pero son normas de la Iglesia que siguen presentes. O sea que yo ya me salvé. Bueno, repito, si por algo no se puede, o hay una omisión involuntaria, se puede, se puede suplir. No, pero digo, me salvé porque ya no tengo que ayunar. Ah, ¿por qué? Pues ya pasé de los 60. Ah, perfecto. Muy bien, pero no hay que dejar de hacer alguna obra buena este día. Eso sí, eso sí. Oiga, padre, en otro orden de cosas y abusando de su paciencia, hemos estado leyendo durante varios días de esta semana de diferencias del Cardenal Rivera con el Vaticano. ¿Qué hay de eso? Absolutamente nada. Mire, ayer en la misa a Crismal, el Cardenal en su homilía delante de los obispos, de los sacerdotes, dijo que esto es producto de rumores malintencionados, y ahí ratificó su perfecta, dijo él, comunión, amistad, respeto, obediencia al Papa Francisco. Creo que lo que el Cardenal dijo ayer en público debe quitar cualquier duda. El Cardenal está en perfecta sintonía con el Papa, es más, hay aprecio, incluso hay una relación personal cercana. No olvidemos que él está en varias comisiones en el Vaticano, entre ellas la de economía, que para el Papa es muy importante. Acaba, de hecho, de estar con el Papa hace diez días. Estuvo platicando varias ocasiones con él. No hay ninguna lejanía. Hay, al contrario, hay cierta amistad, cercanía, y ratificó el Cardenal su total obediencia, amistad y cariño al Papa. Lo hizo ayer públicamente. Qué bueno que lo aclara, porque yo leí por ahí que había algún sentimiento, porque dicen algunos que no le dieron su lugar al Cardenal durante la visita del Papa. Mire, el Cardenal Rivera, junto con el Cardenal de Guadalajara, son los únicos Cardenales que acompañaron al Papa en todo el viaje. Ni siquiera el Cardenal Suárez, que dicen que es muy amigo y cercano. El Cardenal Suárez no estuvo en todos lados estos dos Cardenales que estuvieron. Y repito, incluso hay una amistad que viene desde que era Cardenal de Buenaventura. Casa, aquí llegó a estar en casa del Cardenal también Bergoglio. O sea, hay una relación cercana. Es falso todas estas especulaciones maliciosas, porque realmente no tienen ningún fundamento. Muy bien, padre. Pues como siempre, ya lo dejo porque sé que tiene muchas ocupaciones. Última pregunta. ¿El episcopado tiene algo que ver con la representación de Iztapalapa o no? No, no. Eso es de la arquidiócesis de México y particularmente de la gente de Iztapalapa, que desde hace muchísimos años lo organiza. 173, ¿eh? Yo creo que es la tradición más antigua que hay en México. Yo creo que sí, de Viacruces, sin duda, es la más antigua. Pero no, no. Eso corresponde aquí a la arquidiócesis y corresponde a las personas, a los barrios de Iztapalapa, que ellos solos son quienes organizan todo esto. Muy bien. Padre, muchísimas gracias, como siempre. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Solo una aclaración. Yo soy vocero del arquidiócesis, no del episcopado. Sí, sí, sí. No se me van a enojar. El error fue enteramente mío. Gracias, padre. Que tengan un feliz Viernes Santo, seis auditorios. Dios los bendiga. Igualmente, gracias.